El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 17 de junio, recordaremos al Obispo San Gregorio Barbarigo. Este simpático santo nació en Venecia, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro, cuando el niño tenía solamente dos años. Pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y en las ciencias, y lo hizo recibir un curso de diplomacia. Pero al joven Gregorio, lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas. Estudiando astronomía, admiraba cada día más el gran poder de Dios. Al contemplar tan admirables astros y estrellas en el firmamento, deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis, porque tenía especiales cualidades para párroco. A los 30 años, fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia, el cardenal Chigui, había sido elegido sumo pontífice, con el nombre de Alejandro VII, y lo mandó llamar a Roma. Allá le concedió un nombramiento en el palacio pontificio, y le confió varios cargos, de especial responsabilidad. Y en ese tiempo, llegó a Roma la terrible peste del tifo negro, que había causado a muchos la muerte, incluso a su santa madre. Y el santo padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. Desde ese momento, Gregorio se dedica por muchas horas, cada día a visitar los enfermos, a enterrar muertos, a ayudar viudas y a huérfanos, y de manera especial consolar hogares que habrían quedado en la orfandad. Acabada la peste, el sumo pontífice le ofrece nombrarlo obispo de una diócesis muy importante, Bérgamo. El padre Gregorio le pide que lo deje antes celebrar una misa, para saber si Dios quiere que acepte ese cargo. Durante la misa, oye un mensaje celestial, que le aconseja aceptar el nombramiento, y le comunica su aceptación al santo padre. Llega a Bérgamo, como un sencillo caminante, y los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento, le dicen que eso, que se iba a gastar de fiesta, hay que emplearlo en ayudar a los pobres. Luego, el mismo vende todos sus bienes, y los reparte entre los necesitados. Se propone imitar en todo al gran arzobispo San Carlos Borromeo. Propaga libros religiosos entre el pueblo, y recomienda mucho los escritos de San Francisco de Sales. Fue nombrado obispo de Padua, y el nuevo pontífice Inocencio XI lo nombra cardenal, como premio a su incansable labor y apostolado. Murió santamente el 17 de junio de 1697. Dios nos mande, muchos Gregorios más, así de santos y generosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!